Bueno, a ver si ahora no se me corta. Aquí estoy de nuevo. Hoy es... No lo veo ahora. Hoy es jueves. Son las 8 y media de la noche, más o menos. Vengo de la montaña de allí. Voy a hacer un trozo de carretera. Y bueno, voy a hacer... Bueno, hasta que me arte. Como suele decirse. A ver si puedo hacer un poco más de 20, 25 o algo así. Bueno, pues nada más. Ayer se... Bueno, ayer no. El lunes se cortó. Era esto. A ver si lo puedo hacer sin que se corte. Era esto. Aquí llevo una... Un agua. Aquí llevo la otra. Una es isotónica y otra es agua normal. Para los geles. Y... ¿Qué más se puede hacer? Aquí llevo la petaca. Llevo... A ver si sale... Plátano medio comer. Las llaves. Una barrita a medio comer también. Que se me está desmontando. Algún gel. Un gel y medio. Documentación. Laves. En fin. Un poco toda la historia. Pues nada más. Pues... Un día corto. Y hasta otra. No para qué lalica. No para qué lailaría.